Un total de seis organizaciones de distintas comunas de la provincia de Ozono fueron beneficiadas con aproximadamente 4 millones de pesos a través del Fondo Social Presidente de la República, cuyos recursos les permitirán adquirir implementación deportiva e insumos para desarrollar una mejor labor social y comunitaria. Los fondos fueron entregados por la gobernadora Ozono, María Tabita Gutiérrez, quien explicó que el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, a través del Fondo Social Presidente de la República, invitó a entidades públicas y privadas que no persigan fines de lucro para que postulen al financiamiento de proyectos de carácter social que contribuyan a apoyar y complementar las políticas de inversión social del Estado. Pudimos hacer entrega de este importante fondo, que es el Fondo Social Presidente de la República, que en el fondo lo que busca es fortalecer a nuestra sociedad civil a través de la entrega de recursos para generar sus actividades, y desarrollar aquellas iniciativas que tienen postergadas tal vez hace mucho tiempo, adquirir equipamiento, en el caso de algunos que a través de otra vía no pueden hacerlo, tenemos un jardín infantil acá, por ejemplo, que lo que va a adquirir son delantales para los niños, y eso de verdad que a nosotros nos llena de orgullo, porque entendemos no solamente que el beneficio sirve, sino que hay organizaciones, hay dirigentes que se la juegan por las necesidades de otras personas y no necesariamente las personales. Uno de los beneficiarios, Javier Rogiel, representante del Club de Rayola Carlos Ibaños del Campo, de Raúl Alto Osorno, expresó que serán aproximadamente 70 los beneficiarios, y que el proyecto les permitirá tener una vestimenta apropiada para representar a la comuna, dándole mayor visión a su deporte, por lo que estarán siempre agradecidos, dice. De socios activos somos aproximadamente 50 personas, de ahí, digamos, que llegan en forma esporádica, yo creo que llegamos a 65, 70 personas, y bueno, este proyecto realmente es para que podamos implementarlo, podamos tener nuestra vestimenta, que es realmente importante de repente para salir a jugar para afuera, o sea, y bueno, el valor del proyecto es inmenso, porque nos da, digamos, una mejor visión a lo que es nuestro deporte, que nosotros queremos siempre destacarla en cualquier lado, que es la rabiela. Otra de las beneficiarias es Blanca Mardones, presidenta del Centro de Padres Apoderados del Jardín Infantil y Sala Cuna de San Pablo. Expresó que el monto irá destinado para la confección de 100 delantales. Es un jardín municipal, cuenta con 52 niños, que es la matrícula completa, el monto va a ir destinado completamente para hacer delantales, obviamente ya es para el otro año, pero va en beneficio de eso, son 100 delantales que se va a confeccionar, obviamente van a durar unos 2, 3 años, así que totalmente agradecida de la gobernación, y también un reconocimiento especial a don Alonso Rivera, que él es concejal de la Municipalidad de San Pablo, que él nos ayudó a hacer el proyecto, también con don Jaime Ramos, que él igual estuvo en contacto con nosotros y también nos estuvo apoyando en esto del proyecto. Las demás organizaciones sociales beneficiadas con este fondo fueron Club del Adulto Mayor Alegría de Vivir en San Pablo, Club de Rayuela Población Angulo de Osorno, Club Deportivo Ainti Bipuyewe Bike, y la Agrupación Cultural de Música y Danza Rapa, Nui de Osorno.